Porque el amor manda Apenas inician las grabaciones y los protagonistas ya hicieron buena química Pues la belleza y talento de las actrices se suma a la galanura de los actores Imagínate, ¿qué más puedo pedir? Me tocó, me tocó todo Entonces quiere decir que entré a donde tenía que entrar Consentidísimo No lo voy a hacer sufrir, les prometo a todas las fans de Fer No voy a hacer sufrir a Jesús Pero pues tiene que trabajar, tiene que estar al tiro Mientras que a los malos de la historia También se preparan para hacer sus travesuras Venir a divertirnos, venir a jugar Mi personaje estoy ahorita encontrándole como cositas Es muy tisquis, 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 tisquis Y estoy muy emocionada Es un reto en mi carrera El área de la comedia y también el camino de las villanías y de las maldades A ver cómo nos va Porque el amor manda Llegará a la pantalla chica el próximo mes de octubre Televisa de espectáculos Juan Manuel González Hernández Jesús García dejó su tierra en busca de una vida mejor Hasta que descubrió que lo mejor lo había dejado atrás Tengo una hija de seis años Pero recuperar el tiempo perdido no será tan fácil Si quieres ser padre de Valentina Tienes que pagar Tengo que conseguir trabajo Un trabajo para el cual se necesitan muchos pantalones Pantalones Secretaria y un chico Es jamás Porque el amor manda Su gran estreno el lunes 11 de marzo